...yéndoles musiquita a estas horas de la mañana. Este es el nuevo sencillo, don Gediondo de Martín. Se llama Conmigo. Suena rico, ¿eh? Conmigo. Ah, eso sí, mire esa maravilla. Conmigo. Y el segundo es Conmigo versión champeta. No, pero acá está el libro completo. Ah, aquí está el libro completo. Las que le dieron fue el sencillo. Sí, eso. Y dice Contra el Viento. Se llama la número dos. No es como se lo aprieto, el número tres. Hombre, no, 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 no. No es un secreto. No es un secreto, don Gediondo. No es un secreto, no es un secreto. No es un secreto, no es un secreto. Es un secreto, no es un secreto. Bueno, Martina. Es el cinco. Son 17 canciones las que vienen hoy en este primer álbum de Martina la Peligrosa. Me imagino que reúnes todos los éxitos de toda tu carrera, ¿no? Así es, bueno, aquí están todos esos sencillos que ya la gente conoce por ahí y no quise dejarlos fuera de este primer álbum. Así que, bueno, sí, son 17 canciones, un álbum largo, pero que tiene todo ese recorrido musical de tantos años y es un trabajo muy bonito, muy honesto, súper íntimo también. Así que, bueno, hay musiquita nueva también. Y es íntimo porque, por ejemplo, el número 13 dice, ya me lo rasqué. ¡Hombre! ¿Qué está hablando, don Gediondo? Yo voy a pensar seriamente en el próximo álbum, contratar a don Gediondo para que ponga los nombres de la canción. ¡Ya me lo rasqué! No, yo me lo busqué, yo me lo busqué, don Gediondo. Y el 15 debe ser de Pulgarín, amo una marrana. ¡Hombre! No, 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 como la mañana, como la mañana, como la mañana, como la mañana, como la mañana. Bueno, Martina, ¿cómo fue todo este proceso? Sé que Slow de Chucky Town también estuvo en la producción. Cuéntanos un poquito acerca de todo este álbum. Así es, Jairo Barón, que es mi esposo, junto a Slow Mike de Chucky Town, se echaron al hombro de esta producción, así que bueno, cuenta con una cantidad de músicos colombianos, súper talentosos, amigos. No puede ser, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La página de Peligrosa está casada? ¡Uy, hace rato! ¿Y con Jorge Barón el hermano? ¡Oh, no, 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 Jairo, Jairo Barón! ¿Ah, tú es el mismo? No, no, no. No, 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 no. Jairo Barón, Jairo Barón. ¡La patadita de la buena suerte! Me hice la imagen mental por un segundo. Fue horrible. ¿Te imaginaste? ¡Buenos días, mi amor! ¡Fue horrible estar casada con Jorge Barón! ¿Cómo se levantaría Jairo Barón a saludar a Martina? ¡Entusiasmo! ¡La patadita de la buena suerte! A ver, venga, Martina, yo le curo esa onicomicosis. ¡Puedo enseñarte todo, que la noción es lo que quieras! ¡Ay, Martina! ¡Ay, no! Bueno, y entonces, Jairo Barón, que es tu esposo y que es productor con Slope, hicieron la producción de todo el álbum. Así es, todas las canciones son mis composiciones, así que fue también una apuesta que quisimos hacer ahora ahí de la mano de Sony Music. Bueno, estas 17 canciones son compuestas por mí y los chicos se encargaron de ponerle todo el asunto serio a la cosa. Como te decía, increíbles músicos colombianos con los que ya había tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones. Hacen parte del disco también y tengo, por supuesto, artistas invitados con los que hice, con los que compartí también algunas canciones. Está por ahí Gigi Drama, está Slow también, por supuesto, y una canción muy especial que hice junto a mi hermana Adriana Lucía. ¿Cuál es con Adriana? Se llama La Caritera. A la que sigue, el corte de ocho, Wilmar, porfa. La que estábamos escuchando era Conmigo, que es el nuevo sencillo, es la nueva canturión. ¿Ah, sí? ¿Estuviste ahí en el disco también? No, 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 se llama así, don Gedión, se llama Conmigo. Ah, ya, ya, ya. Y La Caritera es un término como muy cordobés, ¿no? Eh, nosotras somos de un pueblo que se llama El Carito, por eso somos cariteras, así que quisimos hacer una canción para las mujeres de mi pueblo. A ver, ¿cómo suena? Ah, eso le pasa a los que van allá a Carito, Córdoba, don Gedión. Se enamoran, se enamoran de las cariteras. Se enamoran, se enamoran. Hay una leyenda que dice que el que se baña en el río Sinú, sale casado. Ay, Dios mío, así es. Y también mordido por alguna... Para alguna babilla. La caritera, por eso. Bueno, y entonces mis primas que son de un sitio que llaman El Alto de las Arepas, ¿qué vendrían siendo? Las Salteras. Las Salteras. Ah, sí, Las Salteras. Las Salteras, sí. Las Salteras, sí. El Alto de las Arepas, ¿no? El Alto de las Arepas, aquí por la calera. 9.19 en el Tropichow de Tropicana. Hoy Martina, la peligrosa invitada al Tropichow. Este álbum se llama Alma Mía. Alma Mía. Y corresponde cada letra a uno de los miembros de su familia. Así es, de ahí me puse a echar cabeza un día sin hacer nada. Sí, no, increíble, se siente una tarde. Y entonces me di cuenta que si reunía las iniciales de los nombres de mi familia, decía Alma. Luego quise complementarlo con Mía y mi hermana se dio cuenta que Mía también son las iniciales de los nombres de mis abuelos. Entonces fue una hermosa coincidencia y no dudé un segundo en ponerle así a mi primer disco. Bueno, ¿la A es de quién? Antonio y Anoris, mis padres. ¿La L? De Luis, mi hermano. ¿La M? Yo, Martina. Martina. ¿La A? Adriana, mi hermano. De Adriana Lucía, que es la hermana. Que es un acróstico. Ahí está Alma. Y luego de Minerva, mi abuela, paterna. ¿La I? De Ignacia, mi abuela, paterna. ¿Y la A? Antonio, mi abuelo. Ah, qué bonito. El otro abuelo nunca estuvo por ahí, así que no se lo... Sería el mío. No, no. Bueno, Alma Mía. El mío sería E. De Espernancación, mi abuela. Sí. A. De Alba Culozana. D. De Devoradora de Hoyos. Hasta ahí dice Dea. Teta de Soy la Conchadura. C. De Cilia Apreté el Gallo, que haría... Qué lindo. Oiga, qué buen álbum este, ¿ah? Recomendadísimo hoy, entonces, el nuevo álbum de Martina, La Peligrosa, Alma Mía. Súbralo ya. Y esta canción que suena así. Descárgalo. Aprovechemos que vino nuestro amigo... Carlitos. El gran Carlitos. En la guitarra, George, qué pena correrlo ahí. Salpícame, Charlie. Así suena en vivo, Don Gediondo. Y es que a las niñas le dicen el bombón de chocolate. ¿A quién? ¿Al guitarrista? ¿A Carlitos? ¿A Carlitos? Vamos a subirlo ya en tropicanefm.com. Igual nos están viendo a través de nuestra página. En las diferentes cámaras que tenemos en nuestra página, tropicanefm.com. Así suena conmigo, en vivo, sonido en vivo, a través del Tropichow de Tropicana. ¡Yo escucho Tropicana! Es que hace rato estoy viendo, no te ando las piernas pa' venir a sacarme a bailar. ¿Cómo te sigas demorando? Otro sigo vení hasta acá. Estoy esperando, el tiempo se pasa, la noche perfecta volando se va. Puedo enseñarte cómo tú a mi lado, si es lo que quieres, podría. ¡Hieres! ¡Ah, ah, 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 ah! A la luz de las velas, va y vende cadera. ¡Ah, ah, 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 ah! Y bailando champeta, que se prenda la fiesta. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena Agárrame por la cintura, pa' que sientas mi sabrosura Baila conmigo, que la fiesta está buena Yo no te quito la mirada, contigo es que quiero bailar Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena Agárrame por la cintura, pa' que sientas mi sabrosura Baila conmigo, que la fiesta está buena Deja de ser tímido, niño, que si tú no sabes te enseño ¡Qué lindo! ¡Hombre! ¡Tremendo! ¡Tremendo! No, el que no se prenda con esto, usted se prendería con esto Pero yo ya estoy prendido Ahí es donde se conoce el verdadero artista Felicitaciones Martina Muchísimas gracias, gracias por este paso Y bueno, todos los que están por ahí conectados Invitadísimos, mañana es el lanzamiento de mi disco también En Gaira, voy a estar ahí durante toda la noche Haciendo música en vivo ¿Quién es Gaira? Un chuzo ahí Un chuzo ahí Pero mira Rafa, tú tenías razón Porque hay artistas que vienen por la mañana Ay, es que tengo la voz dormida En cambio, Martina nunca se niega a ver Es que el que sabe, sabe hasta en lo oscurito Eso es verdad Pero no se vaya a ir Martina Porque la vamos a invitar a una escuelita Eso va a ser en minutos ¿Qué quiere Pulgarín? Esa niña no se desafina ni cepillándose los dientes 9-23 Martina la peligrosa en Tropicana ¿Cómo les va? Ay, profesor Rafaelito, buenos días Buenos días, hoy no vino la profesora Tati Y me mandó de reemplazo porque está en paro Entró en paro Ay, como dijo Pulgarín Por fin nos cambiaron esa cucha Usted es el maestro prostituto Dio, sustituto Sustituto, sí señor ¿Cómo le va niño Pulgarín? Muy bien, profesor Como siempre Yo, como siempre Como prueba de embarazo ¿Cómo? Como prueba de embarazo Siempre bien positivo Ay, esta pareció chistosa Bueno, hoy como se dan cuenta Hay una niña nueva en el salón Sí, está larga No, sí, profesor Profesor Niño hediondito Profesor, yo estoy viendo que ustedes Los profesores de este colegio Son muy religiosos ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque cada vez que yo presento un examen Lo miran y dicen Ayúdalo, Dios mío Ay, Dios mío Oiga, saluden a la niña Martina Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo soy Martina Hay otro motivo para ahora sí Para venir a la escuela Ahora sí madrugamos Bueno, sin morbosearse Por favor a Martina, niños Martina, ¿verdad que tu novia es Jorge Barón? No, es un viejo feo Bueno, niña Martina ¿Qué es la charladera Que tiene usted allá atrás Con los compañeritos? Es que yo Profesor Lo que pasa es que Yo le estoy dando una clase De cordobar a los niños Porque yo soy de Córdoba Ah, usted es de Córdoba, ¿no? Sí, entonces yo les estoy enseñando Una palabra que es mondá ¿Cómo? Sí, sí ¿Cómo? No sea grosera, niña Martina No les enseñe eso a los niños No, profe Es que mire Le voy a explicar esa vaina Lo que pasa es que en Córdoba Hay un señor que se llama Ramón Y de cariño le decimos mon El señor le regala cosas a la gente Por eso decimos que si no hay mercado Mondá ¿Qué entendiste, cara de verga? ¿Ya cómo? Oiga, niño pulgarín, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? Dios mío, respeto, niño pulgarín Se me sale Se me para, se me sale Y tiene dos Ya, niño pulgarín Por favor Niño prehistórico Ay, Dios mío Bueno, en ese caso, niña Martina Sígales enseñando cositas A ver, de cordobés Bueno, entonces, profesora Profesor, perdón Tiene cara, tiene cara, pero no Profesor, es que en Córdoba También decimos salchichón Salchichón, qué bonito ¿Y a qué llaman salchichón? A la monta, profesor Martina, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el Tropic Show de Tropicana Gracias, Eduardo Luis Dios mío, bendito Me van a desheredar En mi casa Bueno, muchísimas gracias a ustedes Ahí les dejo, alma mía Pasamos de lo romántico a lo más romántico Este que es mi primer disco Con muchísimo cariño Muchísimo trabajo Así que, bueno, ahí les dejo para que lo escuchen Son 17 canciones Y mañana el lanzamiento es en Gaira Así que invitadísimos todos Allá nos vemos en la ciudad de Bogotá Un aplauso, por favor, a Martina Esa es Dejemos conmigo, completa, por favor La nueva canción de Martina la Peligrosa Me gustó, ¿eh? Tiene ese sabor que tiene Tropicana en Colombia Y aquí está entonces Si quieres, preséntala, Martina Listo Esta canción se llama Ah, bueno, no sé Es la que estamos sonando Ok Ah, Wilmar acostumbra hacer eso Esta canción se llama Conmigo Para que la disfruten Y pónganle calorcito a esta fría Bogotá Vaya Vaya duro Podrán ver, como podrán observar Tengo a esta belleza tropical Que cada día está mejor Oye Óyeme, Martina ¿Qué opinas que Jorge no te la montó? Pensando que tu esposo era Jorge Varón Imagínate yo con Jorge ¿Qué voy a hacer yo con Jorge Varón? Voy a ser mi tatarabuelo Pero bueno El amor no tiene edad ¿Por qué no? ¿Verdad? Pensándole bien Pero no es Jorge Varón Sino Jairo Varón Jairo Varón Que tampoco es familiar Ni siquiera de Jorge Varón No, no creo Y además No me imagino a Jorge Varón Bailando champeta ¿Tú te lo imaginas? Pues si puede pegar esas patadas Es posible que Pero tú nunca has estado En una tarima En un show de Jorge Varón ¿Sí? ¿Cuándo? No como Martina la Peligrosa Pero sí cuando era corista De mi hermana Adriana Lucía Estuvimos en muchos shows De las estrellas Así que yo no llevé patadas Pero mi hermana sí ¿Habrá video de eso para buscarlo? Segurísimo Bueno, ¿cómo te pareció Venir al Tropichow? Qué bacano Siempre es una alegría venir Siempre lo reciben a uno Con mucho cariño Y bueno Buena onda Buenas noticias Noticias bien contadas Y sobre todo Con ese toque de humor Que hace que Bueno, que el día cambie Toda la gente que va a ir Con su realidad Para el trabajo O de vuelta a casa O en el trancón Entonces bacano Muchas gracias Bueno, entonces traes nuevos sonidos ¿Qué es diferente Este compilado musical A otras cosas que has hecho? Lo diferente es que Es el disco completo Ya antes venía con sencillos O el año pasado Viene con un EP De cuatro canciones Pero ya está el disco completo Así que es un sueño Materializado Un esfuerzo Y un trabajo De muchísimos años Ahí Son 17 canciones Así que Hay para todos los gustos También Está ese toque caribeño Pero también hay canciones Más suavecitas Para dedicar Para pegar Entonces estoy una llorada Entonces ahí está bien completo Alma mía Y está en todas Las plataformas digitales Así es Disponible ya en todas Las plataformas digitales Y muy pronto va a estar Para esos que les gusta El físico A lo viejito Comprar el disco físico Bueno, hablemos un poquitico De eso porque tú sabes Cómo ha cambiado este cuento ¿Tú qué opinas de eso? Porque se perdió Como el coso artístico De la cara A mí me da mucho pesar Porque yo era De las coleccionistas De música Y en mi casa Siempre fue así Mi papá siempre tuvo Vinilos Mis hermanos Y yo CDs Cassettes Incluso alcancé A estar en la época De los cassettes Y me parece muy bonito Poder tener en las manos Un trabajo tan bonito O sea El librillo Del disco Leer los créditos Las fotos Las canciones Tenerlas ahí Entonces También sé que mucha gente Que me sigue Comparte este gusto Y quisimos hacerle Este regalo A los fans También para que tuvieran La oportunidad De tener el disco físico Y viene con cancionerito Y todo Absolutamente todo Así de old fashion Total Con las canciones La foto Agradecimiento Y todo bien bonito En su cajita Bueno Y aparte del disco ¿Qué? Un concierto Una gira ¿Qué tienes pensado? Voy a estar De lanzamiento mañana En Gaira Voy a estar Tocando muchas puertas En vecinos países Vamos a estar Por ahí una gira A nivel de la costa Y vamos a también Ir a otros territorios Nacionales Así que bueno Viene mucha música En este 2017 Y ¿Algún día Cambio de ritmo? ¿Sigues por la champeta? ¿Fit? ¿No? Mira que este disco Viene muy distinto A lo que la gente Quizás estaba esperando Un disco de champeta Netamente Para nada Hay canciones Que nos saben Un poquito A esos Sonidos Champetubos Pero hay canciones Que tienen un poco De reggae Otras que tienen Un poco de porro Otras que tienen Un poco más Hacia el lado pop Así que bueno La invitación Es a que escuchen Alba Mía Y se lo disfruten De arriba a abajo Hola, hola ¿Qué tal? Yo soy Martina La Peligrosa Y yo escucho Tropicana La más bacana La Peligrosa La Peligrosa